Bandida ven conmigo please, quiero adueñarme de tu cuerpo y nunca darte el release De mi película tú serás la actriz, ma cuando estemos solos voy aqueando por París Si tú quieres hago lo posible y lo hacemos real El deseo de comer no sigue igual, no te hagas de rogar Solo pido que te dejes llevar sin cámara pa' que en las redes no se haga viral No tengas miedo baby, que yo jamás olvido lo mío es real Nunca dudes de lo que te digo, quiero ganarte y aún no lo consigo Nadie va a enterarse, somos dos infieles donde no existe el testigo así que